Muy buenas a todos chavales, esta vez estamos en un vídeo bastante diferente en mi canal que no... voy a empezar a hacer más o menos este tipo de vídeos, pero en este vídeo más o menos os explico cómo renderizar vídeos para que se vean mejor para que se oiga mejor, para que esté en HD, para que se suba más rápido, para que esté más comprimido, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo básicamente uso Camsea Studios y se pueden usar más, pero yo os recomiendo esto porque esta chisme para... chisme, programa por así decirlo, para renderizar vídeos, editar su audio y todo eso. Y como veis, me encanta porque básicamente... ¿Por qué? Porque es fácil de utilizar, no es que sea rápido, pero es bastante sencillo usar las cosas que tiene, ¿no? Y son bastante útiles porque te solucionan muchos problemas que puedes tener, llegar a tener en el vídeo y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Cómo se renderiza un vídeo? Pues... ¿Qué vídeo queremos renderizar? Uno que hemos abierto con... ¿Qué hemos grabado con Fraps? Pues, por ejemplo, aquí tengo dos vídeos, ¿no? Pues los elegí si le deis abrir. Yo en este caso ya he elegido unos vídeos que tenía aquí para renderizar y ya aprovecho para enseñaros este vídeo, ¿no? Vale, ¿cómo se renderiza? Esto es lo básico, o sea, ¿cómo se renderiza? Ahora os explico cómo se mejora la calidad y todo eso, ¿vale? ¿Cómo se renderiza? Pues le vamos a Produce & Share una vez... Bueno, esperad un momento. Una vez que se import media, te saldrán aquí, ¿vale? Y una vez que te han salido aquí, los pasas aquí, ¿vale? Para que estén lógicamente en el vídeo, ¿no? Una vez hecho ya todo eso, pues para no cagarla, os fijáis si están realmente bien pegados a la línea del 0.0, ¿vale? O sea, porque a lo mejor pueden estar así puestos y que empiece todo esto de vídeo media hora después y luego que empiece el vídeo, ¿sabes? Así que fijaros bien si están pegadas a la línea del 0.0, ¿vale? Entonces nos vamos a Produce & Share y nos vemos aquí en Custom Project Settings, ¿no? Siguiente y nos vemos aquí. Aquí podemos elegir el formato de vídeo, ¿no? Yo recomiendo el WMW, digo WMW. Recomiendo este, podéis elegir el que queráis, mejor a vosotros os parece mejor otro, os han dicho que es mejor otro, vale, me da igual. Yo lo hago con este, ¿vale? Le damos ahí, esto lo dejamos así, siguiente, bueno, si no está así, pues mirarlo vosotros y ponerlo como está aquí, dejar, parar el vídeo y todo eso. Aquí lo mismo, esto lo cogéis, paráis el vídeo y lo ponéis como lo tengo yo. Siguiente, lo mismo, todo igual, paráis el vídeo, le dais y todo eso. Siguiente, aquí ponéis vuestro título, pues voy a poner tutorial, que en este caso es el tutorial del mod Halo 4 y ya está. Pues eso es básicamente lo que es. Y aquí elegimos dónde se va a guardar lo que sería el tutorial y pues le voy a guardar aquí en esta carpeta, guardar. Esto lo dejáis igual, ¿vale? Y finalizar. Y bueno, ya se estaría renderizando el vídeo y bueno, eso es lo que sería básicamente una renderización de un vídeo, ¿vale? Voy a parar esto para que para luego enseñaros cómo se puede editar mejor. Bueno, no, mira, voy a cortar el vídeo y voy a hacer una segunda parte de este vídeo en la que os enseño cómo editar correctamente vuestros vídeos para que tenga un buen audio, buen vídeo, se oiga bien, se oiga bien el ordenador, vuestra voz, quitar ruidos de fondo y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Os recuerdo suscribiros si no lo estáis, darle a like, favoritos, comentar si os ha interesado algo o os ha salido algún problema y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, chavales!